Allá en el año 95 Y por las selvas del Mayarí Una mañana dejó el bohío Y a la manigua se fue el mambí Una cubana que era su encanto A quien la noche llorando vio Al otro día con su caballo Buscó sus huellas y le siguió Aquella niña de fascigueña De ojos más negros que la maldad Unió su fuego a mi fiereza Y dio su vida a la libertad Un día triste cayó a mi lado Su hermoso pecho sacando vi Y desde entonces fue más ardiente Uva dorada, mi amor por ti Y desde entonces fue más ardiente Uva dorada, mi amor por ti Y desde entonces fue más ardiente Y desde entonces fue más ardiente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.